Yo creo que es el primer tiempo soñado que quiere todo el equipo, o sea, dueños del balón, de los espacios, de los tiempos. Nosotros, ahora lo puedo decir porque ya pasó, tuvimos un problema en la fase 2 por el puntaje que nos llevaba Alianza. Entonces, nos equivocamos en el concepto de que teníamos que ganar sí o sí para alcanzar Alianza. Y nos olvidamos de lo que ha hecho que nosotros estemos en una final, en dos años, dos finales, ¿no? Que es el jugar bien. Entonces, comenzamos a vulgarizar el juego, comenzamos a pensar primero en ganar y después en jugar. Y nosotros hemos llegado a esta instancia jugando siempre y como producto de eso viene el ganar. Ha venido bien este tiempo que hemos podido volver a entrenar para regresar a hacer una reingeniería y hacer lo que mejor sentimos y lo que mejor sabemos hacer. Cuando nos alejamos de nuestro objetivo que es jugar, acá no se habla mucho de ganar. Yo no hablo mucho de ganar, de jugar. A mí me interesa jugar porque sé que es la vía que nos va a llegar a ganar. Cuando nos apartamos de eso, sucedió lo que tenía. Hoy día volvimos a jugar, fuimos competitivos. En el segundo tiempo, el profe hizo un par de movimientos. Al profe lo he felicitado por la campaña. Es la mejor defensa y a la mejor defensa le hemos hecho tres goles. Quiere decir que tuvimos jerarquía, ¿no? Adelante y buen juego. Un primer tiempo soñado y en el segundo tiempo, obviamente, que Alianza se vuelve predecible, ¿no? Porque tira la pelota mucho arriba y está bien. Cada uno juega como quiere, pero se vuelve predecible. Pero también viene un gol de una jugada así, ¿no? Así que estamos tranquilos. Creo que hemos recuperado en este tiempo nuestra esencia, que es el juego. Futbolísticamente, por todo lo que menciona y psicológicamente, el partido de hoy sirve de una inyección anímica para las dos finales. Pero, por supuesto, este es un paso importantísimo para saber a dónde estamos y qué es lo que podemos plantear para el primer partido y para el segundo partido. Siempre, después de cada partido hay una conclusión. Siempre hay cosas por mejorar, así ganes 3-1. Marcos Riquelme, conversamos con él al final del partido. Él reconoció que no había tenido un nivel óptimo y las lesiones en los partidos anteriores. Pero, el Marcos Riquelme que estamos viendo en estas últimas fechas, y sobre todo hoy, definitivamente es un futbolista que ya lo hace meditar, que podría ser titular también en las finales. No, pues no me pidas que haga el equipo antes de él, ¿no? O sea, nosotros tenemos una forma de jugar acá. Nadie se molesta si no juega o juega. Yo creo que han sido muy duros con Marcos y yo lamento, ¿no? Hay mucha gente mala que habla por hablar, que nunca ha jugado al fútbol y lo han lastimado. Él tuvo dos desgarros, uno en el solio, otro en el... Sí, en el solio. Y seguidas, ¿no? Que no le permitió. Pero acá le tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Tú ves que los jugadores con él, la celebración es diferente, una persona muy noble, muy trabajador. Y claro, salieron los dueños de siempre, ¿no? Los que creen que tienen razón y lo lastiman. Y Cristal tiene deudas en la Copa Libertad. ¿Cuál es la deuda que tenemos nosotros en la Copa? Quiero saber. Lo he escuchado también en Gol Perú. Te voy a aclarar. Vamos a comenzar de que Ávila tuvo una enfermedad. Olivares se rompió la rodilla hasta no se recupera. Se desgarró el señor Riquelme y Lisa se lastimó la rodilla. Y hemos jugado la Copa sin cuatro delanteros. Yo nunca he tenido cuatro delanteros en ningún equipo. No he estado siempre en equipo grande. Y ahora los cuatro. Tenía que jugar con cancha y joven. Recién lo digo ahora porque ya me cansé, ¿no? Que dían de deudas. O sea, cuando uno da todo, cuando uno entrega todo, no existe la deuda. ¿Deuda de qué? ¿Resultado? ¿Alguien me puede decir si estaban esos cuatro jugadores que hubiera pasado? No, de repente hubiéramos perdido igual, nos eliminaron. No lo sabemos. Pero vamos a ser un poquito más altruistas. Vamos a tratar de construir también. Terzi y Lisa, ¿hay preocupación? ¿Qué es lo que tiene? No quiero darte algo que después salga y me desmienta. Porque intuyo, pero no puedo hablar de una cadena tan seria como ustedes. Por intuición, ¿no? Voy a esperar el parte del médico y lo van a ocultar ahora. Y seguro que sacaremos un comunicado. Espero que sea algo manejable. Muchas gracias. Muy amables, hasta siempre. Saludos ahí a Carolina, saludos a... Milena. Milena. Saludos a mi hermano, Vicente. Vicente, Vicente es profesor. El profe. Ah, no, yo sí. Julián también está. Julián también. Saludos, gracias. Gracias, como siempre, a Roberto Bosquera, el técnico de Sporting Cristal. Adelante con ustedes, chicos. Gracias.